Preocupación por el estado de salud de Terelu Campos La colaboradora y ahora presentadora del programa Sálvame ha hablado del edema renque que padece en su blog de lecturas una enfermedad que le ha puesto en apuros televisivos Terelu Campos ha vuelto a recurrir a su blog de la revista lecturas donde ha querido compartir con sus fans el problema de salud que padece desde hace ya 6 años el cual la ha lastrado en televisión donde no ha aparecido en los últimos días El pasado jueves presentó Sálvame en unas condiciones deplorables Jamás en la vida me he sentido tan impotente ante 4 horas de un directo La hija de María Teresa Campos ha asegurado que tiene un edema de renque que se trata de una inflamación en las cuerdas vocales de la que ya está operada Nunca os he contado esto, pero estoy operada de una cuerda desde hace más de 30 años Este edema provoca una disfonía con una larga duración, carraspera y una fuerte sensación de falta de aire Lo cierto es que tiene mucho que ver con el uso que se le da a la voz y si se fuma Según nos cuenta Terelu Campos no puede hablar en alto en público y donde haya ruido ya que el edema que padece es severo Este problema también le llegó el pasado jueves en pleno Sálvame Pero tras unos días parece encontrarse algo mejor Medicada hasta las trancas e inyectada de urbasón Empezó a recuperar poco a poco la voz y ya nos dice que ya está más tranquila que puede presentar el programa que tiene que cuidar mucho su voz ya que aún le duele bastante la garganta Pues bien amigos, desde aquí le deseamos una pronta recuperación y esperando que os haya gustado este vídeo os agradecería que le dierais un fuerte like y en la cajita de comentarios que me pusierais qué os ha parecido